Bueno, buenas noches para todas y para todos. En nombre de la alcaldía de nuestro municipio, en cabeza del alcalde Alessandro Osorio, en nombre de Casa de Eventos Épocas, en nombre del señor Fabio Gallego, en nombre de una empresa que se vinculó al Marcel Samuel Gómez, las Gómez que con cariño llamamos, y en nombre de este servidor, John Morales, representante legal de la Corporación Verde Resplandeciente, les damos una bienvenida a este proyecto que sin duda alguna y con mucho respeto y humildad, lo digo, marcará un antes y un después en la historia artística y cultural de nuestro municipio. Vengan pues ustedes a disfrutar, les deseo suerte, suerte a todos, y hoy con un jurado de lujo, pero que sean ellos quienes se presenten para así seguir con esta gala. Muchas gracias y como les decía anteriormente, suerte para todos. Bueno, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Primero, agradecer por tenerme en cuenta, por invitarme a este evento tan importante, siempre me parece fundamental que en los municipios tengan este tipo de apuestas que fortalecen lo artístico y lo cultural de nuestras regiones, de nuestro entorno. Yo soy Jorge Alexander López, soy instructor, licenciado en música, especialista en pedagogía y docencia, y hoy básicamente he sido invitado para hacer parte de este proceso, así que saludo muy especialmente a los participantes y a cada uno de los acompañantes y sus familias. Hola, muy buenas noches, soy Juliana Vallejo, soy docente de música, la Casa de la Cultura, licenciada en música, bueno, les deseo lo mejor a los participantes, que recuerden todo lo que vimos el fin de semana en los talleres, que confíen en ellos mismos, que todos tienen muchísimo talento. Muchas gracias. Buenas noches para todos, invitarlos a quienes llegan para que por favor se vayan ubicando, bienvenidos sean todos. Mi nombre es Fabiolón Gallego, hago parte de esta propuesta Unión Cune de Artistas, desde el inicio, he sido docente en música y he participado en este grandioso proyecto, como jurado también y hoy los acompaño también en esta mesa, en esta gala tan importante y tan trascendental en este concurso. Sean todos bienvenidos. El día de hoy de estos 30 participantes que tenemos son 28 intervenciones exactamente, porque tenemos dos duetos. Deben salir, deben quedar solamente 10, 10 personas o 10 de esos que participan, ¿cierto? La puntuación igual va a ser, vamos a calificar en lo mismo, vamos a ser muy enfáticos en estos tres puntos que son entonación, expresión e interpretación y acoplamiento. Esos son los ítems principales de este evento. Esa va a ser la calificación. Creemos que posiblemente al final vamos a poder dar el dictamen y decir quiénes son los clasificados. Yo creo que va a ser posible. Si no, porque es que el evento es un tanto largo. Por lo mismo, vamos a tratar de que cada interpretación sea solamente la mitad de la pista. No la vamos a hacer completa porque no va a ser posible escucharlos a todos en toda la pista que tiene. Son pistas de 4 o 5 minutos y es imposible. Entonces vamos a escuchar solamente la mitad. ¿Ok? Para que lo tengamos presente. Hay que estar muy, muy pendientes del momento que les toca. Sí, porque vamos a estar llamándolos, pero nosotros ya le enviamos a cada uno el momento en el cual deben participar. Se corre, yo creo que van a tener que correr una filita. Si estaban de terceros, le va a tocar de segundos. Por ejemplo, mi compañero estaba ligando ahorita, estaba de 11 en la planilla que le pasamos, pues ahora está de décimo listo. Nos tuvimos que correr un poquitico. Bueno, que gane el mejor. Un aplauso para todos. Llamamos entonces al escenario a Nayeli Quintero. Vamos a pedir que cada participante haga su presentación inicial. Yo soy Nayeli, ¿de dónde vengo? Y bueno, un saludo a todas las personas que están ahí. Bienvenida, Nayeli. Buenas noches. Mi nombre es Nayeli Quintero y soy de Mesopotamia. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por tu participación vamos a hacer unas retroalimentaciones muy cortas precisamente en función del tiempo creo que tienes una medida estable en lo que canta, ¿cierto? y eso es bien importante a nivel rítmico el tema de la interpretación y la expresión se puede ir trabajando pero hay un factor acá bien importante que sí tenemos que trabajar que es la afinación y la afinación se logra con algunas pautas que creo que precisamente cuna de artistas además del concurso ofrece unas asesorías que de pronto te puedan llevar a mejorar en esos aspectos ¡Listo! Pero muchísimas gracias por por tu participación. Un aplauso nuevamente para Nayeli Bueno, vamos a llamar al escenario a Kedianji Xiomara Espinosa Un fuerte aplauso para ella, le damos la bienvenida Bueno, mucho gusto, mi nombre es Kedianji Espinoza Xiomari Bueno, vengo de Mesopotamia y voy a presentar la canción de todo pasa de Carla Morrizo espero que les guste y que sea de su agrado Aplausos 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 Ese momento Qublemos Y aunque aquí todo está muy bien, mi mente no deja de correr, que todo pasa, que la vida de repente me alcanza, que estoy cansada. Mi mente necesita de calma, que todo cambie, mi mundo siente que se va a acabar porque eso ataca, el silencio parezco, la vida es un proceso. Cada quien construyendo su reto y al mismo tiempo, uno siente rincones inciertos, miro al cielo. Pido al mundo respuestas a esto que me está comiendo. Y aunque aquí todo está muy bien, mi vida de repente me alcanza, que estoy cansada. Mi mente necesita de calma, que todo cambie, mi mundo siente que se va a acabar porque eso ataca. Muchas gracias por su atención. Cledianji, lo mismo que hemos dicho en todo el evento, esto es un evento, una oportunidad para crecer. Por eso tuvimos una capacitación muy linda y yo creo que te dejó muy buenos elementos, ¿cierto que sí, Cledianji? Elementos que vamos a ir trabajando y ser muy consecuentes con eso, muy juiciosos. La interpretación nos faltó mucha afinación, mucha afinación, no llegabas a la nota, realmente no escuchábamos que estuviera cerquita la nota. Pero tienes unos elementos muy bonitos, tienes un lindo color de voz, tienes una bella presentación que haces también, eso para nosotros es muy importante también. Entonces, muchas felicitaciones y adelante, Cledianji. Bueno y ahora llamamos a Johan Ocampo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Johan Yairo Ocampo García, vengo de la vereda Piedras Terán. Y no, el tema que viene espero que se lo disfruten mucho a los que les gusta el género popular. Y no, el tema que viene espero que se lo disfruten mucho a los que les gusta el género popular. Al no tenerte a mi lado, no creí sobrevivir, sin amor también se vive. Ya lo pude comprobar, la herida que me causaste, ya está empezando a sanar. Otro amor está llenando, el vacío que dejaste, ya empecé a recuperarme, ya no me muero de amor. Tus caricias son historias, tu libro ya releído, tu amor desaparecido, ya no me causa dolor. Sin amor también se vive, sin amor también se vive, ya lo pude comprobar. La herida que me causaste, ya está empezando a sanar. Bueno, Johan, me pareció súper bien tu afinación. Tienes muy buena actitud en el escenario, disfrutaste la canción muchísimo. Se ve que te gusta bastante, ¿cierto? Esa canción. Bueno, de pronto una recomendación. De pronto no inclinar tanto el cuerpo porque se presta para desafinaciones, para de pronto se te olvida la canción, ¿cierto? Cositas así que podemos recordar y podemos hacer mejor. Gracias. Bueno, muy bien, vamos a seguir entonces. Llamamos al escenario Andrés Valencia. A ver, un fuerte aplauso para él. ¿Dónde está Andrés Valencia? Está por aquí. ¿Sí está por aquí? Ah, eso sí. Y se va preparando, se va preparando, Juliana Duque. Hey, ¿qué más fue? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Arpe los ánimos, una historia. Bueno, mi nombre es Andrés Felipe Valencia. Vengo desde la vereda Las Acacias. He sido toda mi vida agricultor, campesino y además de eso artista. Compongo mi propia letra. Y la canción que les traigo hoy es un reggaetón que se llama El Último Polvo. Va. Sí. Me acuerdo de aquel día, en la noche fría. Yo escribiendo poesías, melodías para ti, mi niña querida. Sigo pensando en ti, en los besos que te di, aunque no eras para mí, yo de ti me envolví. Sigo pensando en todo lo que hicimos, vuelve por favor mami te necesito. Sigo pensando en ti, en los besos que te di, aunque no eras para mí, yo de ti me envolví. Sigo pensando en lo que hicimos, vuelve mami. Aunque sos nueve, mamita, que te quiero volver a sentir, tú me haces vivir lo que nunca había visto. Tú eres la razón por la cual hace mi corazón y por ti voy en la motora, a toda hora. Para desbordarme encima de ella, en noche fría, de luna llena, quiero regalarle una estrella. Es que ella es tan bella, que su cuerpo a mí me envenena. De pasión y de amor, qué sudor, qué calor, tú y yo en la habitación. Dime si te acuerdas mi amor. Sigo pensando en ti, en los besos que te di, aunque no eras para mí, yo de ti me envolví. Sigo pensando en todo lo que hicimos, vuelve por favor mami te necesito. Sigo pensando en ti, en los besos que te di, aunque no eras para mí, yo de ti me envolví. Andrés, quédate ahí un momentico, ¿cómo estás? Bueno Andrés, primero felicitarte por el acto creativo. Yo siempre valoro el hecho de que se aventuren a generar estas creaciones. Deberías aprovechar precisamente eso para lograr que un género como el reggaetón, ojalá empiece a replantear sus letras hacia otro tipo de temática, ¿cierto? Aprovecharlo en ese sentido. Es particularmente difícil en el reggaetón identificar una afinación estable porque precisamente se construye a través como de una línea más rezada que cantada. Creo que tienes elementos del ritmo que puedes aprovechar a tu favor y bueno, que tu acto creativo siga a favor de buenas letras y de cosas mejores respecto al género. Bueno, hola, bienvenida a la doctora Carmen Jodí, bienvenida a este recinto. Gracias por acompañarnos, qué rico tenerla por acá. Bueno, entonces llamamos a Juliana Duque. ¿Está preparada ya, Juliana? Vamos, Juliana, bienvenida. Es todo tuyo, este público y todo el público de la Unión que te está escuchando. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Juliana Duque y veo la heredad Pantaglio. ¡Buenas noches! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Juliana, muchas gracias a usted por acompañarnos. Por esa actitud, no se vaya todavía, no se vaya. Darle el agradecimiento a nuestro alcalde que nos acompañe. Fuerte aplauso para él. Es quien hace posible que esta vaina pueda salir adelante, ¿oyeron? Señorita Juliana, lo que hablamos en esta semana, estamos iniciando un proceso y qué rico que están acá. Qué rico nos alegra muchísimo. La actitud, tienes un lindo color de voz, ¿cierto? Faltan elementos, por ejemplo, la afinación nos falta, hay que trabajarle. Hablamos allá mucho de que hay que meternos en la música para poder adquirir elementos. Es muy importante. Un instrumento melódico nos va a dar una afinación divina. Entonces, a trabajar eso bastante, pero muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ahora nos vamos a tomar un momentico porque el señor alcalde, lo vamos a invitar para que él nos salude, nos dé unas palabritas, ¿sabes? Hoy que nos está acompañando. Qué gusto tenerlo por acá, alcalde. Muchas gracias, Fabio. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No, muy contento de estar acá y me emociona ver la verraquera que tienen estas niñas de pararse aquí con este micrófono. No es fácil. Les cuento que cuando empecé yo en este tema de la política, los primeros días era muy, muy difícil estar frente a un público. Entonces, el que se paren aquí y el otro que ustedes también le regalen esos aplausos y los motiven, es muy valioso para ellos. Agradecerle aquí al equipo de trabajo, Casa de la Cultura, Fabio, otro montón de líderes que se motivaron con este proyecto porque pues la iniciativa es de ustedes. Yo creo que lo que hicimos desde la administración municipal fue simplemente querer apoyarlos. Y hoy, cuando estoy aquí y veo todo este proceso, pues digo, pues vale la pena ver en lo que se convirtió una idea, ¿cierto? Una idea inicial y que a mí me convence de que aquí van a salir artistas muy buenos, ¿cierto? El estar aquí, el irse lanzando a un público, los va a ir puliendo y van a ser los representantes musicales del municipio de La Unión en muy pocos años. Entonces, no, agradecerle, Fabio, la invitación. Agradecerles a ustedes también que están aquí animando a estos valientes que se paran aquí a cantar un rato. Y bueno, no, yo aquí también me voy a quedar un rato gozándome esta fiesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, alcalde, por todo ese respaldo y por acompañarnos. Bueno, vamos a invitar entonces a Mariana Ocampo de San Juan. Eso está representado... Todos los rincones de nuestro pueblo están representados aquí. Qué bueno. Buenas noches. Mi nombre es Mariana Ocampo de la vereda San Juan. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Libre de siempre, tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De razón tú siempre fuiste a lo más veloz Toma todo lo que quieras pero déjate ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre no mires atrás Lo he hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esa escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Vi lo que podía Pero en media puerta se quedó Mi corazón Tú Libre de siempre, tan repetido Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los de Jesús siempre fuiste a lo más veloz Toma todo lo que quieras Hola, Mariana Hola, Mariana ¿Qué más? ¿Bien? ¿Bien? Qué rico verla por acá, Mariana Mariana fue estudiante mía de la Casa de la Cultura Entonces, me alegra mucho verla por acá en sus primeros inicios musicales. Bueno, Mariana, la afinación, te falta un poquito. Yo sé que esa canción es muy aguda, es muy difícil de cantar, ¿cierto? Pero entonces es ponerle mucho cuidado a la afinación y tratar de utilizar lo que vimos en las clases de canto, el diafragma, para subir las notas altas. Bueno, tienes un color de voz muy bonito, una actitud muy bonita en el escenario, reflejas paz, tranquilidad, ¿cierto? Bueno, esas recomendaciones, muchas gracias. Gracias, Mariana. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Clarisa Franco. Vamos a mutear. Ya dime si quieres estar conmigo, sí, mejor me voy. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. No eres directa, neta, ya me estás cansando, sí concreta, por favor. Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste en mi cabeza no sales, y no lo digo por mi amor. Si me dices para ti que soy, no dudaré en nacerte tan feliz, serás especial para mí, dime por qué me haces sufrir, yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Soy inseguro. Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no. como bebé caigo. Como bebé caigo pedos y redondito en tu trampa, amor. Ya dime si tú me quieres, por favor. He sufrido y me he empleado tanto por tu amor. La noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste en mi cabeza no sales, y no lo digo por mi amor. Si me dices para ti que soy, no dudaré en nacerte tan feliz, serás especial para mí. Dime por qué me haces sufrir, yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Hola Clarisa, ¿cómo estás? Clarisa, muy buen trabajo. Tienes una afinación que logras mantener. Solamente una recomendación es el acto de la afinación tiene que ver mucho con la escucha permanente y no se puede descuidar, sobre todo cuando vas a las notas más altas. De pronto en algunas ocasiones pierdes la afinación, pero creo que tienes en términos generales una afinación estable. Tienes una puesta en escena muy chévere, te ves muy bien en escena. Y bueno, el complemento con la guitarra que logres hacer me parece fabuloso. Así que felicitaciones por tu participación. Bueno, ahora vamos a llamar a William Castro. Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Aquí, ensayando con el emprendimiento que hace en verdad y apoya al señor alcalde, las Gómez y todos conforman el jurado de verdad a felicitarlos. Y que nunca dejen de apoyar estos eventos y apoyar el talento porque en verdad hay mucho guardado y que uno en verdad no se da cuenta. Y esta es una forma de dar la oportunidad de pronto y demostrar al talento que hay guardado. Entonces, bueno, esperemos que vengo representando a la derecha de la cabaña. Mi nombre es William Castro, no me han presentado. Y ojalá que el temita que les va a presentar enseguida les guste y sea de su agrado. Y yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochándonos. Y yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero con el corazón. Me gusta la obra, la mujer es buena, vivir con amigos, vaciando botellas. Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón. Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres. Escucharme una buena banda, escucharme una buena banda. Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres. Escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres. Y yo nunca he sido un santo, mas tampoco un diablo, yo soy como lo soy. Y yo no le corro a nadie, nunca humillo a nadie, yo soy el que soy. Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón. Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres. Escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres. Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres. Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres. Muchas gracias, muchas gracias. William, desde que llegaste a este programa, muy complacido, muy complacido de tenerlo usted por acá. Usted tenía temor porque decía, a ver, hombre, para enfrentarme a ese público. Pero qué rico, hermano, tenerlo acá, qué rico. Lo que dijimos la vez pasada. La afinación depende mucho también de ese aire que tomamos, qué tanto aire tomamos. El aire que tomas no es suficiente. Muy arriesgado, escogiste una canción que tiene un rango muy alto. Les decíamos precisamente en el chat, escojan canciones que sean fáciles, que sean más fáciles, se acomoden más a nuestra voz. El rango que tiene este chico, Jason Jiménez, es muy alto. Tu voz, de pronto, te noté un poquito forzado. Pero lo hiciste muy bien, me quedó faltando la afinación. Porque la vez pasada estuviste muy bien la afinación, me quedó faltando yo la afinación. Ah, estás afónico. Ah, bueno. Entonces hiciste, fue una hazaña, hermano, porque cantar esa canción afónica es muy difícil. Un aplauso para William, por favor. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Disney Magali, por favor. Un fuerte aplauso. Gracias. Buenas noches para todos. También quiero agradecerle al señor alcalde por apoyar a las personas que propician estos espacios, que realmente en el municipio no es muy común y hace mucho tiempo no se veía algo como esto. Entonces, muchas gracias. Mi nombre es Magali Rendón, como ya lo dijo Fabio. Soy estudiante actualmente y esta presentación se la quiero dedicar a mis amigos, que hoy no pudieron estar acá, a mi familia y en especial a ti, Freddy. y ojalá te recuperes. Sé que de corazón estás aquí conmigo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre es que voy a luchar por él. Yo te lo regalo. Yo te lo regalo, llévatelo lejos, él es mala suerte y yo no lo quiero. Mi mayor venganza será, será, será que te quedes con él, mi mayor venganza será, será. Será que al pasar de los años, tú descubras su engaño y como un alma en pena vivas en ti, moribunda de amor, moribunda de amor. Mientras yo me río. Hola Magali, ¿cómo estás? Bueno, muy buena la afinación, te faltaron algunas cositas de pronto, los más agudos, sostener por ejemplo las notas, ¿cierto? Pero eso es como de estudiar y de fortalecer esa parte. Muy buena la puesta en escena, pues transmites como esa buena energía, esa intención de la canción. Muy chévere, muchas gracias. Bueno, ahora hacemos el llamado a Santiago González. Un fuerte aplauso para él. Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que estén muy bien, gracias por acompañarnos al señor alcalde. Un, mejor dicho, un agradecimiento, mejor dicho, súper grande, porque es que esto es algo que nos puede cambiar la vida a muchos y vamos con todo. Bueno, esta canción es una canción que yo escribí, quiero decirles que no pretendo ofender a nadie con esa letra ni nada, porque ustedes saben que muchas veces la música solamente es inspiración. Y lo que escribí fue porque uno muchas veces ve las cosas, las injusticias de la vida y pues no, tampoco es así. Pero quiero que sepan que no tengo la contra con nadie ni nada, entonces vamos a darle. A nosotros duro le metemos, a los tomos nunca les comemos, para nosotros la moto es vida y nadie nunca nos la puede quitar, nosotros no somos unos vándalos. Por eso ya hago una revolución con todo el que escuche mi canción que permite conmigo. Ah, pero la tenés al lado. Vamos a descargarlo. Bueno, tenemos un pequeño inconveniente acá con la pista de Santiago. Vamos a darle la oportunidad enseguida. Vamos a llamar en estos momentos Antonio Montes. Y con Santiago vamos organizando acá su salida. ¿Listo? Los van a disculpar. Antonio Montes. Bueno, ese fuerte aplauso para Antonio pues que llegó ya. Bueno, primeramente que todo, muy buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Antonio Montes Arango, más conocido como Mister Jota. Vengo de la vereda Minitas, Mesopotamia. Un saludo para todos los que están aquí y allá. Y pues... Quiero agradecerle a todas las empresas que están pues participando y que hacen esto posible. Mil gracias, señor alcalde. Y nada, espero que se lo disfruten al máximo. Mil gracias por estar aquí. Mil gracias por estar aquí. Aplausos. 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 Yeah. Yo nunca te voy a olvidar, deseo abrazarte y volverte a besar Es que tu recuerdo es un libro que yo leo, mami Yo soy tu Romeo y es que muy dentro de mí siento que te deseo Si me toca luchar por ti yo lo haré Quiero ser esa sombra divina en tu vida, te protegeré Ay Dios mío bendito, cuando yo me vaya de este mundo voy a ser tu angelito Le confieso a Dios de que todo mi amor hacia ti es infinito Yo no sé si tú eres mi amor platónico, pensar en ti es tan único Tan hermoso, tan lógico Yo jamás te olvido, es que tú a mi vida le has dado sentido Me sacaste del mal, contigo lo he vivido Yo jamás te olvido, tú a mi vida le has dado sentido Me sacaste del mal, contigo lo he vivido Yo jamás te olvido, tú a mi vida le has dado sentido La valentía que cada uno tiene porque no es fácil Que cualquier observación que nosotros generemos desde acá La hacemos con una intención totalmente positiva Porque sé que muchos de ustedes están empezando a recorrer un camino Y que algunas de esas observaciones les pueden aportar para su proceso ¿Cierto? Antonio, trata de expresar lo que está sintiendo y creo que eso es válido Pese a que este género, insisto, es difícil percibir una afinación contundente Porque no se basa tanto en melodías estables Creo que logras una relativa afinación Te recomendaría es, y para todos, cuando escojan una melodía o una canción Uno tiene que ser consciente del rango vocal al que puede alcanzar Para que en algunos momentos no se sienta forzado Porque además de que se siente forzado, eso puede ser peligrosa para la misma salud de la voz ¿Cierto? Es solamente como recomendación Entonces si tú eres consciente de que tu rango es un poco más bajo Entonces buscas también un tono donde puedas cantar un poco más cómodo Pero gracias por presentarte, chévere hermano Al principio algún descuadre rítmico creo que fue de inicio como por el susto Pero luego lo lograste estabilizar Gracias Antonio Hola, les dije que estaban representados todos los rincones de nuestro pueblo Minitas también aquí presente Y a ver dónde está la barra de minitas pues ¡Eso! Bueno, vamos a llamar escena a Fran Alexis Bedoya Fran Alexis Bedoya Un fuerte aplauso para él y bienvenida Bueno, buenas noches me presento Yo soy Fran Alexis Bedoya y soy de aquí de la Unión Antioquia Que yo sin ti estoy bien, yo ya te saqué de mi corazón Y solo espero que tú también Hagas lo mismo que yo Que yo sin ti estoy bien, yo ya te saqué de mi corazón Y solo espero que tú también Hagas lo mismo que yo Tantas madrugadas que a tu lado yo pasé Entregándote mi vida y quedando a tu merced Convirtiéndome en agua solo pa' calmar tu sed Y a cambio de nada Todo era por usted Y el tiempo fue pasando Mis lágrimas secando Sin razón cambiando Y yo lo estaba anotando Más nunca me quité Y opté por hacerme el ciego Y yo soy mal jugador Y perdí en su juego Y pasan horas, horas y horas Y yo tengo latente Recuerdo de ti Y esa vez Vienes, me llamas, me lloras Si yo quiero sacarte Por fin de mi cabeza Y vete aunque pierda la calma Y vete y no mires atrás Que yo llevo un vacío en el alma Por esto ya no va pa' más Y vete aunque pierda la calma Y vete y no mires atrás Que yo llevo un vacío en el alma Por esto ya no va pa' más Que yo sin ti estoy bien Ya te saqué de mi corazón Y solo espero que tú también Hagas lo mismo que yo Que yo sin ti estoy bien Ya te saqué de mi corazón Y solo espero que tú también Hagas lo mismo que yo Muchas gracias Hola Frank, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar acá Muy buena la afinación De pronto alguna que otra notica Por ahí se te fue, ¿cierto? Pero también es por la letra Que tiene a veces mucho contenido Y uno no alcanza como a asimilar todo Muy buena puesta en escena Me encanta la pinta Muy chévere Muchas gracias ¿Y dónde está la barra de Pranalexis? A ver, ¿dónde está la barra de él? Pues Bueno, ahora vamos a llamar a Dixon A ver, Dixon Un fuerte aplauso para él Buenas noches, buenas noches Gente de la Unión, ¿cómo estamos? ¡Buenos días! Qué bueno, qué bueno Me presento, mucho gusto Mi nombre es Dixon Álvarez Soy cantante y compositor del género urbano Y la canción que les voy a interpretar hoy Se llama Suéltate Totalmente de mi autoría Espero que les guste ¿Por qué no te sueltas? Con esa figura escultural Y con tu manera de brillar Si esta vida se hizo pa' gozar Me tienes envuelto Me tienes envuelto En tu movimiento natural Y yo con mis ganas de besar Ese cuerpo tuyo que me mata Y como fuera parce que empezamos en el viaje Que pase lo que pase Terminemos en tu habitación Y como fuera parce que empezamos en tu habitación Tomaba con su amiga Mientras charlaba Ella sonreía Yo la miraba Me empezó a sonar el tema que esperaba Un par de segundos me imagina En tu habitación yo te desnude La mirada fría que me enredé Aunque en ningún momento me puso fe Yo ya lo sabía que era Pero su bailecito atrapa Sus labios la delatan Que ella también quiere hacerlo conmigo Y por eso esa noche me puse fino Ella no quiere novio Por eso se desata Un día le mintieron Su mirada la delata No es una chica fácil Pero si te enamoras Y como fuera parce que empezamos en el viaje Que pase lo que pase Terminemos en tu habitación Y como fuera parce que empezamos en el viaje Que pase lo que pase Terminemos en tu habitación Habitación en tu habitación No digas que no, no digas que no Allá terminó Allá terminó Bueno, ahí son Y a todos los chicos Le cuento pues que Aquí tenemos unos artistas Unos compositores Que están trabajando este género urbano Mejor dicho, de una forma envidiable Esta semana los invitábamos Era que se hagan partícipes Más de estos procesos musicales Porque le van a dar esa oportunidad De innovar Ir un tanto más allá De lo que llega De pronto A veces de lo que llegamos Cierto Si tenemos esa posibilidad Lo hablábamos en el parque educativo Nos parece muy importante Logramos De pronto esos elementos Que nos permiten Por ejemplo Nosotros acá como jurados Calificar de mejor forma Porque a veces relacionar esa voz Con esa Con esa armonía No nos da la posibilidad Entonces uno a veces se queda como Estará Que tan afinado estará Cierto Nos faltó la afinación Porque La canción nos permite Como escuchar un poquitico La música Referenciar Tu voz a la melodía Nos faltó un poquito de afinación Pero valoro demasiado Esa capacidad que tienes Para crear Y esa capacidad Que tienes para Desarrollar este género Que ahora pues Está el boom Listo Muchas felicitaciones Bueno Santiago González Que nos Se nos quedó ahorita Venga a ver Santiago otra vez Demos la bienvenida nuevamente Que se presente A ver Bueno muchas gracias Por esperar Y disculpan pues Vamos con toda Un gran aplauso Para el alcalde nuevamente Nosotros no le metemos A los tombos Nunca les comemos Para nosotros La moto es vida Y nadie nunca Nos la puede quitar Nosotros no somos Unos vándalos Por eso Yo hago una revolución Con todo el que Escuche mi canción Que griten conmigo Tombo si fue y putas Persigan a los que si son Con mi motora Yo formo un escándalo No me importa Y me lo escapo el tráfico Mi familia y la gente Critican y dicen Que parezco un vándalo Un vándalo No me leo como cuenta cualquiera Y tampoco cualquier gonorrea Que se buque el problema Que ando con el combo Manea de todas las cejas Con mi motora Yo formo un escándalo No me importa Y me lo escapo el tráfico Mi familia y la gente Critican y dicen Que parezco un vándalo Un vándalo No me leo como cuenta cualquiera Y tampoco cualquier gonorrea Que se buque el problema Que ando con el combo Manea de toda la ceja y acelera Bum, bum, la adrenalina se siente Que recorren mis venas como si fuera una droga psicodélica Ey, 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 no paramos, no paramos Descolgamos, descolgamos De la ceja pa' palmas, de palmas me da yo la sope de siente Y acelera, bum, bum, la adrenalina se siente Que recorren mis venas como si fuera una droga psicodélica Ey, 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 no paramos, no paramos Descolgamos, descolgamos De la ceja pa' palmas, de palmas me da yo la sope de siente Susay Jim rompiendo de nuevo y a los dice Santiago respira bueno Santiago a veces los nervios le juegan a una mala pasada es muy normal porque tienen un acto de valentía al estar acá Fabio ahorita lo comentaba que hay una tendencia muy marcada en las participaciones que llevamos hasta ahora hacia el género urbano y eso está bien creo que es una oportunidad importante como él también lo manifestaba para que ustedes busquen innovar dentro del género conjugando no solamente la parte rezada de la letra sino que de pronto se combine con otro tipo de melodías que enriquezcan cierto valoro tu acto creativo me parece fundamental para cualquier artista que pueda crear y ojalá pues estas observaciones te ayuden a ir un poquito más allá de lo que implica el género ¿Listo? Bueno, yo voy a contar lo siguiente resulta que el próximo 4 de noviembre alcalde nos tocó cambiar la fecha 4 de noviembre tenemos una gala muy bonita se llama la gala de familias esa gala de familias no tiene esta presión de un jurado que me está calificando simplemente tenemos un espacio donde vamos a estar todos muy acompañados de nuestros amigos y de la familia en ese espacio pretendemos por ejemplo fusionar este género urbano todos los que cantan género urbano los vamos a reunir y vamos a mirar qué vamos a hacer vamos a hacer una locura ese día todos los que cantan música popular los vamos a reunir también vamos a hacer una linda presentación es una noche para todos los chicos que ya clasificaron y los que no van a clasificar si me hago entender los que en estos momentos están clasificados o sea porque hoy están presentes van para allá a partir de mañana solamente quedan 10 pero todos los 10 y todos los que participaron del evento se van a poder sumar a esta gala de familias entonces todos invitados los amigos las familias que están acá hoy para que nos acompañen en esa gala ¿listo? bueno vamos a contarles entonces y vamos a invitar vamos a invitar a Ana Alzate nuestro primer dúo y Aleja Botero a ver Ana Alzate y Aleja Botero el primer dúo de la noche que rico un fuerte aplauso y bienvenida para ellas me van a disculpar un momento me van a disculpar me van a disculpar un momento vamos a llamar al siguiente participante venga me van a disculpar porque tenemos un problema acá de sonido el micrófono para la otra artista entonces vamos a llamar a Julián Osorio que pena con ustedes motivarlos y que pena con Ana nos van a disculpar vamos a llamar a Juan Osorio por favor a Juan un fuerte aplauso para Juan bueno Juan bienvenido buenas noches para todos mucho gusto yo soy Juan José y vengo a cantarles pues una cancioncita algo romántica se llama Afuera del Planeta y no 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 Y me siento fuera del planeta Y no puedo respirar muy bien No están tus labios donde los dejé No fue la vida como la planeamos Recuerdo el día en el que te besé Tuve el pelo y tú también Me brillaba tus ojos, su pelo, todo señaló No sabía qué hacer No sabía qué hacer Para siempre Y ahora sé Tu fue la fuerza que me ató a ti Y ahora sé Pero fue la fuerza que me ató a ti Con un vino vámonos de aquí A donde tú quieras A donde tú quieras Hoy me siento fuera del planeta Y no puedo respirar muy bien No están tus labios donde los dejé No doy nada como la azúcar Y ahora sé Recuerdo el día en el que te besé Te lo abono, pero tú también Todo brillaba, tus ojos, su pelo, todo en el dia A ver Juan, nos juzgó una mala pasada hoy la memoria Sabemos que es un ítem de calificación La interpretación y la expresión dependen mucho de esa memoria que tenemos de la canción Si no la sabemos nosotros como artistas, estamos libres en el escenario si la tenemos muy clara Entonces es una cosa que tenemos que tener presentes Pero hay que valorar algo muchísimo Y es esa afinación que tienes Esa capacidad vocal porque haces unos arreglos a la voz Esas melimas, eso que logra con su voz Es muy bonito y eso es muy agradable al oído La afinación y ese acoplamiento con la pista, excelente Lástima que se te haya olvidado la pista Te hizo una mala jugada pero muy bien Un fuerte aplauso para Juan Bueno, ahora sí voy a llamar a Ana, alzate y aleja por favor Sí, dos, sí, sí, muy bien Gracias por aquí ¿Lo daña? Bueno, muy buenas noches para todos, muchas gracias por haber venido, estamos muy contentas de tenerlos aquí, espero les guste nuestra interpretación, mi nombre es Ana María Alzate Botero y el mío es Alejandra y nosotras somos las primas Botero. Música Solo un cigarrillo y una guitarra me acompañan mis noches de dolor El triste recuerdo de la mujer que pudo ser mi gran amor El licor litiga mis penas, el dolor ahora es mi condena No sé por qué me enamoré, este absurdo fue todo el querer que ya sentía Aunque la quiera hoy tener, que no puede ser, es lo mejor para mi vida Olvidarla, será mejor, olvidarla No sé por qué me enamoré, este absurdo fue todo el querer que ya sentía Aunque la quiera hoy tener, que no puede ser, es lo mejor para mi vida Será mejor, olvidarla Será mejor, olvidarla Bueno, qué bueno tenerlas por acá Se ven muy bien en el escenario, se ve que se conocen bastante Y pues bueno, primero un poquito de desafinación, sobre todo las notas agudas Y algunas notas graves que por la voz femenina uno no alcanza a cogerlas bien De pronto esa recomendación de escuchar más la canción y de acoplarse en un poquito más Si de pronto en el futuro quieren continuar como dúo De pronto pueden hacer dos voces, abrir las voces, cierto Tú haces una voz y la otra la acompaña con otra voz, cierto Otra voz que sería más arriba, cierto, o más abajo Sonaría súper bien Pero bueno, por el momento sigamos como en esa etapa de preparación Las felicito, muchas gracias Bueno, muy bien ¿Y dónde está Pantaleo? ¡Eso! Voy a traer a un buen agallado a Pantaleo ¡Qué rico! ¡Qué rico tenerlos por acá! Llamamos al escenario Astrid Orozco ¿Astrid Orozco? Un fuerte aplauso para ella Buenas noches Soy Astrid Xiomara Y espero que les guste como canto Y hasta hoy he decidido seguirme intentando Tú me desposaste el corazón Fue pocas veces, fue tu amor Y hasta hoy mi peor pecado Y ya he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me vuela el corazón Mataste la ilusión Y ahora puedo decirlo Ahí murió el amor Y ya te he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me vuela el corazón Me vuela el corazón Mataste la ilusión Y aunque pueda decirlo Ahí murió el amor Y si murió No es por mi culpa Pues yo te amé Y eso lo sabe Dios Y ya te he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Y ya me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque pueda decirlo Aquí murió el amor Murió el amor Estra la ilusión ¡Atrick! Muchas gracias Astrick Astrick Algo fundamental no solamente para Astrick sino todos los que han pasado y por acá que se deben tener en cuenta no solamente al cantar sino al hablar también es la dicción o sea la capacidad de ser muy claro con las vocalizaciones porque en últimas quienes no conocen una letra en particular la escuchan y pueden entender de qué trata la canción, entonces te recomiendo que pronuncies mucho mejor creo que encuentras una afinación relativa general en la canción, puedes soltarte un poco más dejar que, es normal que los nervios a veces lo suprimen un poco a uno pero es básicamente eso, buscar también diferentes momentos desde la canción la música se basa en tensión y reposo, donde la música solo fuera tensión, tensión no habría manera de disfrutarla, entonces hay que buscar también colores expresar de una manera diferente cada frase y eso se va a ir encontrando en el camino gracias Astrid bueno, muy bien, vamos a llamar a Andrés Villa un fuerte aplauso para él buenas noches a todos bueno, ante todo, yo quiero ¿a dónde está la barra más animada esta noche? arriba, arriba, arriba bueno, vengo a cantarles una canción que quiero que todos se la sirvan todos se los tomen y dice así suéltala maestro voy a seguir mi vida tirado en la cantina porque un amor indigno ya me volvió un cualquiera por eso día y noche me verán por la calle con copas y más copas y entre las borracheras voy a seguir bebiendo derecho sin medida aunque ni me echa vida a nadie le parezca écheme vino amargo, no importa que me muera écheme tragos largos, pero hasta que amanezca por mi maldita suerte yo quise aquel cariño jamás pude creer lo que fuera tan ingrato por él vivo perdido y me engaño como un niño entre rabia y despecho con el licor me mato ay amasita y donde están las mujeres y donde están los caballeros bueno Edgar yo tengo que abonarle mucho a usted mano y es ese tema esa capacidad que ha alcanzado que ha estado alcanzando estás muy afinado el tema de esos dos elementos de entonación y el tema de acoplamiento a mí me parece que está muy bien nos falta es esa capacidad de adornar la voz un poquitico más los alargues entonces para eso necesitamos un buen aire y necesitamos comenzar a trabajar aún más en la voz yo te invitaría a eso porque hemos has logrado muchos elementos muy buenos en esa capacidad en eso que estás buscando que es cantarle a un público has logrado cosas muy importantes yo te invitaría es a eso a seguir trabajando en esa voz y a pulirla aún más pulirla esos alargues esos melismas todos esos todos esos arreglos que salen a vos a celos a embellecer la voz listo un fuerte aplauso para Andrés vamos a darle la bienvenida a Viviana un fuerte aplauso para ella hola buenas noches como están bueno mi nombre es Villana Gómez y soy del municipio de acá de la Unión yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos ese día de llegar desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta tengo con toda seguridad yo no he perdido la esperanza de que algún día tú me quieras y algún día me querrás tarde o temprano será mío yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr que confía porque ya se lo advertí que no descansaré hasta que sea mío no más pues tú me gustas de hace tiempo mucho tiempo atrás me gustas mucho me gustas mucho tú tarde o temprano seré tuya mío tú serás me gustas mucho me gustas mucho tú tarde o temprano seré tuya mío tú serás hola Viviana ¿cómo estás? bueno agradecerte por estar acá tienes una puesta de escena muy bonita muy elegante ¿cierto? se ve que sientes la música sientes lo que cantas te gusta lo que cantas bueno en cuanto a afinación súper bien esa canción tiene notas muy agudas ¿cierto? supiste llegar a ellas mantenerlas el melisma súper bien o sea esa esa vibración ¿cierto? al final de la de la nota larga muy bonita súper bien felicitaciones bueno muy bien vamos a seguir entonces con Jaiber Castro a ver un fuerte aplauso para Jaiber Castro esa bienvenida para él buenas noches bueno mi nombre es Jaiber Castro y vengo de la vereda Las Ceresas deja de mentirte la foto que subiste con él diciendo que era que era tu cielo bebé yo te conozco tan bien sé que fue pa' darme celos no te diré quién pero llorando por mí llorando por mí te vieron por mí te vieron déjame decirte se ve que él te trata bien que soy un caballero pero eso no cambiará que yo llegue primero sé que te iba bien pero dice puede que no te haga falta aparentemente 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 na agua y de vacaciones mis felicitaciones muy linda ni sabrá lo que posteas pa' que yo vea como te va pa' que yo vea puede que no te haga falta na aparentemente na agua y de vacaciones mis felicitaciones muy linda ni sabrá lo que posteas pa' que yo vea como te va de bien pero te haces mal mientale a todos tus seguidores dile que los tiempos de ahora son mejores no creo que cuando me llames me ignores si después de mí ya no habrá más amores tú y yo fuimos uno lo hacíamos en el antes de desayuno fumaba una aguja y te cansaba el humo ahora en esta guerra no gana ninguno si me preguntas nadie tiene culpa a veces los problemas a uno se le juntan déjame hablar por pa' no me interrumpas si te hice algo malo entonces discúlpame la gente te lo va a creer a tu vez viene ese papel baby pero no eres feliz con él como dice puede que no te haga falta nada aparentemente nada agua y de vacaciones mis felicitaciones muchas gracias hay ver mantener la afinación tiene que ver con lograrla de principio a fin y se mantiene a través de la respiración la respiración es fundamental para poder que hacia los finales y cuando uno ya se siente cansado no se vaya para abajo y eso suele ocurrir no solamente a ti ¿cierto? salvo a las imprecisiones del inicio creo que logras una estabilidad rítmica importante y al menos esta canción digamos que dentro del género urbano al menos permite apreciar algo melódico que se combina con la parte rezada entonces creo que es una buena escogencia de canción en ese sentido siendo tu género y eso es lo que tenemos que seguir apostando ¿cierto? como innovar dentro de este género para lograr más melodía letras diversas ¿cierto? felicitaciones muchas gracias Jorge bueno aprovechamos también la oportunidad para saludar a Janet que la tenemos por acá un fuerte aplauso para ella muchas gracias también por acompañarnos la primera dama también está por acá no, no, no voy no puedo venir le quiero dar el saludo bueno el saludo también muy especial a los presidentes de acción comunal yo veo a doña Maris por aquí un fuerte aplauso para ella y para todos los presidentes de acción comunal que hoy nos acompañan muchas gracias también doña Sonia de Mesopotamia también la veo por allí un fuerte aplauso para ella muchas gracias bueno vamos a darle continuidad a este bonito evento ¿les ha gustado o no? a ver pues eso vamos a llamar a Natalia de Sena a ver ¿dónde está Natalia? eso Natalia bueno mi nombre es Natalia Andrea y vengo de Pantaleo ¡jaj нашего! ¡jajaja! 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 un momento enuar Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Y allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de mi vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Tú ya no puedes Bueno Natalia, tome aire pues Un fuerte aplauso para Natalia Natalia tiene un lindo color de voz Tiene una dulzura para cantar Color de voz es como se escucha ¿Cierto? Esa voz agradable que nos entra por los oídos Y uno dice, ah que bonito Bueno Nos hizo una mala jugada Es el tema de La medida El acoplamiento A veces nosotros sentíamos Que la pista iba por un lado Y usted por el otro Eso se logra Natalia, lo hemos hablado mucho Lo hablamos en el taller este fin de semana Entrando a música y tocando instrumentos La música nos va a dar muchos argumentos Y muchos elementos O sea que Ese color de voz que tenés tan bonito Y esa capacidad de cantar Sumado a esas posibilidades Que te va a dar la música Va a volver a Natalia Una super Natalia Un fuerte aplauso para ella Por favor Bueno, ahora vamos a llamar A escena A otro lado Adriana Y Liliana Chica Las hermanitas chicas Un fuerte aplauso para ellas Bueno, ellas quieren montar algo en escena Dale ese fuerte aplauso también a Leandro A nuestro director de técnica vocal del municipio Que hace parte de este proyecto Y lo tenemos acá Un fuerte aplauso para él Hola Bueno, muy buenas noches Mi nombre es Liliana Chica Mi nombre es Adriana Y somos las hermanitas chicas Hola, hola Solitaria camina la vigina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altamera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Pasan siendo su real majestad Pasa, camina los libres y verlos jamás La vigina La vigina Tiene pena y dolor La vigina No conoce el amor Altamera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que alguien ya vino Dicen que alguien ya vino Ese a la vez No argumento El hombre Dicen que alguien que alguien ya vino Dicen que alguien y al하시는 Dicen que alguien ya vino Quierta ¿Y Dicen que alguien La divina tiene pena y dolor La divina no conoce el amor Ay, tan mera preciosa y orgullosa Permítanla, quieran consolar Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por acompañarnos en esta noche Se ven muy bien en el escenario Pues por ser hermanitas se acoplan mejor, ¿cierto? La canción, bueno, respecto a la canción Es una canción muy bonita Tiene mucha exigencia vocal Porque sube mucho Tiene un rango muy alto, ¿cierto? De notas agudas, notas graves Y lo que decía el profe ahorita A veces uno de pronto por gusto Escoge la canción de pronto Que no se acomoda muy bien a la voz de uno, ¿cierto? Esta canción la canta, creo que Luis Miguel Entonces la voz de él, pues A veces sube mucho Pero también tienen notas muy, muy graves Entonces no alcanzamos ese rango todavía, ¿cierto? Entonces mis sugerencias de pronto Enfocarse en una canción Que de pronto, más que todo Que sea cantado por una mujer, ¿cierto? Eso ayuda muchísimo Al rango de voz de uno Pero me encanta la puesta en escena de ustedes Muchas gracias, felicitaciones Bueno, ahora vamos a invitar a Adrián Ah, perdón A Estela Araujo A ver, un fuerte aplauso para Estela Hola, muy buenas noches Espero que todos se encuentren muy bien Mi nombre es Estela Araujo Vengo de la vereda San Juan De acá de La Unión Sé que anda con odio De la brasa fuerte me mide Me pregunto cuando pienso sacarme de su mente Y de su corazón, pues mira la impresión Que usted no me olvida, porque en una copa se revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia le tocó dormir con él, usted no me olvida Tengo de testigos mis amigas y sus amigos Algo delicado y peligroso no me olvida Pero le confirmo, a usted ya lo olvide Arde en su mirada, pues jamás pensó que yo lo rechazara Pero tan seguro se burló y me disociaba Hoy que no me supera, ¿qué ha pasado con su halle? Que usted no me olvida Tengo de testigos mis amigas y sus amigos Algo delicado y peligroso no me olvida Pero le confirmo, a usted ya lo olvide Estela, volvemos al tema de la escogencia de las canciones Es muy importante uno conocer sus posibilidades Para saber qué canciones podrían estar más adecuadas Porque a veces pueden ser un poco forzadas Para las posibilidades naturales Porque todos tenemos un rango muy diferente Entonces mi recomendación es que pienses qué Y analices qué canciones van mejor con tu timbre Y con tu tono de la voz Importante el aire, importante la dicción Pronunciar muy bien para que todos podamos entender la letra Pero abono tu participación y tu valentía para enfrentar el público Buenas noches a todos Mi nombre es José Miguel Rivera Músico con el alma Y de nuevo vengo a dejar un pedacito de mi alma con ustedes ¡Gracias! 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 Me voy dejando todo lo que pedí Me voy dejando la vida aquí Me voy llorando en calma Me voy, estoy borracho y voy a decir Que nunca pude ser lo que fui Subí pagando calma Pero no quiero que olvides Que yo te seguí hasta el mar Y una canción fue el amor Que nunca hicimos Me voy pero no olvides Que la luna era mi ama Cuando yo te la regalaba Muchísimas gracias Me voy Me voy Llamé con todo pero no hay más Mi corazón tiene que parar Me voy para salvarme Me voy Me voy Si en tu bolsillo ya no hay lugar Para el amor que te quise dar, no volvería a besarte Pero no quiero que olvides que yo te seguía salvar Y una canción fue el amor que nunca hicimos Pero no quiero que la luna... Bueno José Miguel Rivera La canción que elegiste es una canción de apoyar muy bien, de Cepeda Es una canción de muchos alargues, de muchos melismas, de muchos arreglos Tienes esa posibilidad y lo haces muy bien Tienes un bonito color de voz Con respecto a la afinación, ahí me faltaste un poquito Me faltaste un poquitico de la afinación No sé si es porque no apoyabas bien No sé si es porque no había una buena respiración Me faltaste un poquito La medida, muy bien, muy marcada y muy bien Y tu expresión, pues genial Un fuerte aplauso para él Bueno, darles los agradecimientos a nuestra alcaldía A todas las personas que hacen posible que este programa se haga A John, nuestro compañero de equipo Nuestro co-equipero A Leandro, a nuestros jurados que hoy nos acompañan A todas las personas A la Secretaría de Desarrollo Mil y mil gracias por acompañarnos en este proceso A todos ustedes, a comunicaciones Tenemos a Joana acá Y todo el agradecimiento para ella También Y a todos ustedes que hoy están presentes Mil y mil gracias Bueno, vamos a dar continuidad Vamos a llamar a Paulina Paulina Vamos a darle un fuerte aplauso a Paulina Castro Buenas noches para todos Bueno, mi nombre es Paulina Castro Tengo 16 años Y la canción que voy a interpretar Señor Prohibido y Arer y Senado ¡Gracias! No sé qué tiene que al verlo me estremece Cuando me mira me siento suya y se acaba el mundo Cuando me abraza el tiempo pasa en un segundo Con su mirada dice mil cosas pero se calla Y sé que quiere gritarle al mundo cuánto me extraña Cuánto escondidas nos entregamos sin importar el tiempo que pasa Yo sé que aunque muera mi amor por mí tendré que callar y sola sufrir Porque ante la gente debemos fingir porque es usted prohibido para mí Me inspira respeto, me inspira pasión y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso forzar el destino Queriendo tener un amor prohibido Muchas gracias Hola Paulina, ¿cómo estás? Bueno, gracias por venir, por participar en este gran programa Bueno, la canción muy acertada, la canta una mujer Entonces se acomoda más a tu voz Y por ejemplo la interpretación súper bien Viniste muy bien vestida Entonces transmites esa energía que debería transmitir tu artista Bueno, mucha alegría en el escenario Pero en la afinación sí me faltó muchísimo, ¿cierto? De pronto tratar de trabajar, o sea, más de escuchar las canciones De pronto primero adaptarte con canciones más fáciles Más fáciles que no tenga tanta exigencia vocal, ¿cierto? Porque Arelis me imagino que sube, sube muchísimo Tiene notas muy agudas Entonces, bueno, felicitaciones y bueno, vas por buen camino Gracias Bueno, toda la comitiva de Chalarca, ¿dónde está? A ver, ese fuerte aplauso Eso sí es bonito Bueno, vamos a invitar a Kevin Jaramillo en estos momentos al escenario Buenas noches Bueno, mi nombre es Kevin Jaramillo Yo vengo representando la derecha de San Miguel con mucho orgullo San Miguel Santa Cruz Tengo un nombre artístico que es el epílogo Y en realidad yo hago mucho rap con ciencia Pero hoy quiero tirar un tema que se llama las vocales del amor Para esas personas que están enamoradas Que querer es muy bonito, ¿sí saben? Uno no manda en el corazón Y quiero transmitir ese mensaje Desde la Unión Antioquia El epílogo Las vocales del amor Yo Todo es tan real Soñar no cuesta nada Me enseñaste a amar Me diste aquellas alas No paro de volar Mi vida contigo Todo quiero lograr Me brindas tanta felicidad Que de sonreír No puedo parar Ese sentimiento No lo puedo definir Mente insana Mente que no sana Mente que no para De pensar en ti cada mañana Gracias por ser la luz en medio De tanta oscuridad A pesar de que mi vida sea un caos de gaso y le das paz Me causas desormentales que ya ni mis propios pensamientos puedo controlar Es que siento la necesidad de amarte Incluso me llevas hasta amarte Mi corazón Yo quiero regalarte En tus peores momentos Quiero acompañarte en la vida Quiero alegrarte Una sonrisa Quiero robarte Eres solo Que un día quise No sabía que te necesitaba Hasta que te encontré Que ahora sé contigo Siempre soñé Yo quiero escucharte En mis cinco sentidos No cuando mis sentidos Me sentí totalmente perdido Quiero decirte Palabras lindas al oído Decirte que te amo Aunque sigo un poco perdido Veo tus ojos Y me pierdo en ese brillo Te siento respirar Y me pierdo en un suspiro Escucho tu sonrisa Y la convierto en mi tema preferido Muchas gracias Kevin, como ya lo has manifestado Yo valoro mucho el acto creativo Y te felicito por eso Porque creo que eso Dice mucho de ti De lo que tienes para expresar Y en últimas de eso Se trata el arte y la música De poder expresar Y transmitir Lo que uno piensa O quiere de la vida No quiero entrometerme en tu acto creativo Porque es muy personal Pero igual que los otros compañeros Que han indagado en el género urbano Me parece importante Que aprovechen toda esa creatividad Para empezar a incluirle Otro tipo de elementos ¿Qué tal por ejemplo Eso que acabaste de hacer por allá Con un corito melódico, cierto? Que le dé variedad al tema No estoy diciendo que no sea interesante Pero ustedes desde sus actos creativos Pueden encontrar mayores herramientas Para enriquecer sus composiciones ¿Vale? Bien por eso hermano Muchas gracias Kevin Bueno vamos a llamar escenario A don Edgar Arboleda, cierto? Un fuerte aplauso para él Buenas noches Mi nombre es Edgar Arboleda Estoy dividido en dos Porque vivo acá en la zona urbana Y trabajo en el campo ordeñando Mañana me toca madrugar a las tres y media Pero vamos con toda ¡Sírvalo, sírvalo! Cierto que me quiere Como yo te amo Porque no formamos Nuestro propio hogar Llévame contigo, quiero ser su dueño, me tienes enfermo de tanto esperar. Quiero descubrir contigo un mundo nuevo, lleno de ternura, lleno de pasión, para que vivamos un amor eterno y lo disfrutemos solo entre los dos. ¿Qué esperar yo? ¿Y por qué? Te ilimitas con mi corazón. Si escrito está en mi ser, es inútil vivir sin tu amor. ¡Salud! Sí, gracias. Aún nos disculpan pues porque es que el tiempo en televisión es oro, ¿cierto? Es verdad, y tenemos muchos artistas hoy y es para nosotros una fortuna tenerlos a ustedes hoy. Don Edgar, todo el agradecimiento por ese corazón que le mete a usted las canciones, por estar hoy acá. Gracias. El tema de afinación, un poquitín más, mejorarlo. Mejorarlo, pero el resto, la medida, la expresión, todos esos elementos opacan, de pronto esos momenticos que uno pierde como esa afinación que a veces se va. Entonces eso opaca, todo lo que haces en el escenario opaca esos momenticos, pero muy bien. Un fuerte aplauso para Don Edgar. Bueno, ya vamos rematando los últimos dos artistas. A ver, una bollita, ¿dónde está la de Mesopotamia? La gente de Mesopotamia. La gente de Minitas. Cardal. Chalarca. Las Acacias. Buenavista también, ¿no? Ah, no, Buenavista no tiene representante. La Almería. Pantalio. San Juan. Eso, las Teresas ya le mencioné, ¿no? Las Teresas, bueno. Un saludo para todos, de verdad que es grato tenerlos acá. Invitamos al escenario a Daniel Osorio. Un fuerte aplauso para Daniel. Démosle ese fuerte aplauso para él. Buenas noches, damas y caballeros. Reciban mi saludo en el nombre de Jesús. Yo soy un artista que está representando la palmera. ¡Gracias! Comenzando la pandemia, hoy el mundo está en crisis. A la verte epidemia se cumple el apocalipsis. Las personas no escogen el amor del Señor. Dios quiere que se despojen de ese mundo de horror. Hoy la Biblia nos avisa que la gente está perdida. El tiempo pasa de triste, no se acerca esa venida. De Jesús hacia esta tierra, Él acabará toda la guerra. Y solo se salvará al que su amor siempre se aferra. Los momentos pasajeros van pasando con el tiempo. Y hay muchos mensajeros que tienen un buen ejemplo. Me la paso meditando, lo que pita el mandamiento. Sé que todo va pasando y yo no pierdo este momento. Es principio de dolores en toda la creación. En muchos alrededores ya hay mucha confusión. Más escucho a los pastores que me ponen en reflexión. Me hablan de cosas mejores, del que ofrece salvación. Cristo viene pronto. Con esto no se las monto. Pero se acerca el final. Para todo el personal. Cristo viene pronto. Con esto no se las monto. Pero se acerca el final. Para todo el personal. Meditando en mi campo, yo mi texto soy muy franco. Pocos serán que vivirán ante ese grande trono blanco. Hay todos en ajuzgón, por sus obras que son malas. Al hacer tantos pecados, al escupir miles de balas. Sé que todo acabará, no quedará nada de nada. Cielo y tierra pasará y la gente será juzgada. Hoy el mundo sufre más por tanta gente infectada. Hola Daniel, ¿cómo estás? Qué bueno, qué bueno tenerte acá. Muchas gracias por venir. Bueno, la canción es de pronto un poquito difícil de evaluar en cuanto a la afinación. Porque es muy plana. Entonces, o sea, en afinación estás bien, estás bien. Pero es plana, entonces no sabría decirte en realidad si fue excelente o mala. Bueno, en cuanto a adicción y puesta en escena, la puesta en escena súper. O sea, transmitiste ese mensaje que lleva a la canción. En cuanto a la adicción, está un poquito enredada. De pronto no entendíamos a veces las palabras que ahí se decían, ¿cierto? Alcancé a entender algunas, pero no el mensaje completo. Entonces, la invitación es a que dejes fluir más las palabras. O sea, pronunciar mejor. De pronto, sí, yo sé que el rap es muy rápido y toca entonces hacer más ejercicios de dicción, de pronunciación sobre todo. Pero de resto, súper bien. Felicitaciones. Muchas gracias, Juliana. Bueno, ahora vamos a invitar a escenario a nuestro último artista. Vamos a invitar a Andrés Toro. A ver, un fuerte aplauso para él. ¿Quién va a cerrar esta noche de gala? Buenas noches para todos ustedes. Como ya lo dijo, mi nombre es Andrés Toro. Soy representante de Música Urbana. Y muchas gracias por la oportunidad, señor alcalde, Carmen. Gracias. Y a todos ustedes por la invitación. Llevo varias noches soñando, tu cuerpo extrañando, y tú no estás aquí. Y hoy que no estás a mi lado, te sigo pensando, ven, regresa a mí. Loco pensando en ti, pero no estás aquí. Dime qué vas a hacer de mí, dale, regresa a mí. Que yo te sigo extrañando, solo en mi cuarto pensando, pero no estás aquí. Dime qué vas a hacer de mí, sin ti, sin ti. Ey, mira cómo va con la cari. Y esa camisa corta y esa camisa preta. ¿Quién enamorará? Otro labio besará. Y yo borracho y loco, ¿dónde va a terminar? Pero dime tú, qué vudu, qué fue lo que hiciste tú. Ya querer cerrar mis ojos, de luego apagar la luz. Ese lo de tu perfume me despierta. Me arropa la tristeza y en realidad no estás aquí. Yo, mami, tú sabes que te extraño. Dime por qué, mami, tú te escondes de repente. Y abriéndome la mente, me tienes inconsciente. Mis labios se imprinarte, es el anhelo de verte y yo. Loco pensando en ti, pero no estás aquí. Dime qué vas a hacer de mí, dale, regresa a mí. Que yo te sigo extrañando, solo en mi cuarto pensando. Pero no estás aquí. Dime qué vas a hacer de mí, gente, gente. Y mírala, tú muevas, con la carita brinda. Y esa faldita corta y esa camisa preta. ¿Quién enamorará? Otro labio besará. Y yo borracho y loco, ¿dónde va a terminar? Pero dime tú, qué vudu, qué fue lo que hiciste tú. Ya querer cerrar mis ojos, de luego apagar la luz. Este olor de tu perfume me despierta, me arropa la tristeza. Y en realidad no estás aquí, ¿qué? Mami, tú sabes que te extraño. Y al no tenerlo, te me hago daño. No sé si lo mismo tú piensas. ¿Por qué no llamo, ven, regresa? Y llevo varias noches soñando. Tu cuerpo extrañando. Y tú no estás aquí. Y hoy que no estás a mi lado. Te sigo pensando. Ven, regresa a mí. Muchas gracias. Bueno, Andrés, muchas gracias. Gracias por su presentación. Vamos a dar la palabra a Jorge. Andrés, muchas gracias por tu presentación. Una pinta muy chévere, muy acorde con el género. Importante como es un género donde hay mucho texto y hay poco espacio para respirar. Que pueda respirar mejor. La voz humana es el instrumento principal. De hecho, es un instrumento, ¿cierto? Y aprender a manejarlo es fundamental para cualquier cantante, más allá del género al que se dedique. Entonces, solamente, recomendación, practicar mucha más respiración para que tus textos puedan irse hasta el final y se puedan entender mejor, desde una mejor dicción. ¿Listo? Gracias por participar. Bueno, de esta forma vamos terminando. Bueno, creo que no podemos quedarnos acá esperando los resultados porque va a ser muy difícil. Voy a invitar a Giovanna para que me ayude a cerrar esta bonita noche. Venga para acá, amiga. Que usted es la que sabe esto. Yo unos días atrevido que cogele. Falcó que cantara usted, ¿no? Otro día cantamos nosotros. ¿Qué más? ¿Cómo están? Agradecemos a nuestro alcalde, Edgar Alexander Osorio Londoño, que ya hace unos minutos salió por otros compromisos, pero quiso acompañarles y estar con ustedes. A Carmen Juviz Valencia, que acompaña también este espacio. Por ahí a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal. No había tenido la oportunidad de ir a ninguno de los espacios que ustedes habían desarrollado en las veredas, pero creo que es el inicio de rescatar todos estos valores, todas estas tradiciones y sobre todo de la nueva era, de lo que se dice en torno al hip hop, al reggaetón y a todas estas nuevas formas de interpretar que son muy diversas y son muy valiosas y que hoy vimos una muestra genial. Casi la mitad o más de la mitad se inclinaron por ese género urbano y también es muy valioso reconocer que los sueños se hacen realidad y enfrentarse a un escenario, pues nosotros, pues ya lo hemos venido haciendo en este caso, yo lo he hecho hace mucho tiempo, pero más desde la presentación da susto. Y ustedes supieron controlar eso, yo creo que también por ahí en algún momento les podemos dar como algunas técnicas, pero creo que fueron muy valientes, entonces el aplauso es para ustedes que hoy se lo ganaron. Bueno, muchas gracias, sí, lo que usted dice es muy importante, la valentía de pararse acá y más por primera vez porque hay muchos chicos que llevan dos veces con esta, dos veces, y eso es un... hay que darle mucho mérito a eso. Muchas felicitaciones, todo el agradecimiento para todos ellos que se dieron esa oportunidad, que eso precisamente es lo que buscamos con este programa, lo que busca la administración es darle oportunidad a toda la gente de nuestra comunidad unitense. Todos los rincones de este pueblo se tocaron, se tocaron los corazones de todos los rincones, así sea con una llamadita, venga, vaya, hasta tal fecha que lo queremos escuchar. Entonces todos los corazones se tocaron, agradecemos a nuestra Calde nuevamente el agradecimiento a él, el agradecimiento a todos ustedes, a la doctora Carmen Judit, a estas personas que nos acompañan, a las Gómez que desde un principio nos dijeron, sí, nosotros nos apoyamos en esas buenas iniciativas. A Casa de Épocas también dar el agradecimiento a mis hermanitas, porque ellas también dicen, hágale mijo que es la idea, ahí tienes espacio para que lo aproveche. Artesano, a la Corporación Ecológica Verde Resplandeciente, en cabeza de don John, agradecerle a nuestro jurado que hoy nos acompaña, también a Leandro que ha sido importantísimo en este proyecto. A Comunicaciones por permitirnos hoy tenerlos en vivo, estar en vivo con este programa porque lo están transmitiendo en vivo a todos los que en sus hogares nos escuchan, Dios les pague, muy agradecido con todos ustedes. Johanna. No, ya. No, muchísimas gracias, creo que esta es una invitación para que sigan reavivando sus sueños, que todo lo que quieran soñar, por más grande que les parezca, lo van a lograr, y creo que muchas veces el primer impulso lo está dando este grupo de organizadores, porque yo creo que eso se trata, así que un aplauso nuevamente para todos y gracias por creer en sus sueños. Los esperamos ya en las otras galas, ¿cierto? Los esperamos el 4 en la gala de familias, y el 11 en la gran final. Pilas, pues, mañana estaremos dando resultados de quienes son los clasificados. Lastimosamente quedan solamente 10. Un fuerte aplauso para todos ustedes, muchas gracias, saludos a los hogares, saludos y mil, mil gracias. Gracias.